Con Alejandra Chancalay, que es profesora de boxeo de taekwondo. ¿Taekwondo o boxeo era? Taekwondo, ahí está. Y Alejandra, que es profesora, insisto, de taekwondo, va a buscar con las chicas que laburan en su gimnasio, va a buscar en los barrios populares, en el barrio popular de Lugano, en uno de los barrios populares de Lugano, van a buscar a aquellos que golpean a las mujeres. O sea, los van a buscar, le hablan por las buenas y después, si no, un poquitito por las malas también, como quien diría. Las entrenan a ellas también. Las entrenan para si les llega a suceder algo así. Y en este momento están juntando juguetes para el Día del Niño en el gimnasio. Está Juanpi, está Juanpi Güerri con Alejandra. Juanpi, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Flavio? Es tremenda esta historia, Juanpi. Alejandra Chancalay, antes lo que buscaba... Es tremenda, Juanpi, van a buscar a los que les pegan a las mujeres a la casa. Y quiero que me cuenten de verdad alguna de las experiencias esas de cuando fueron a buscar entre varias mujeres o ella sola y encontraron al golpeador ahí cara a cara. ¿Cómo es eso? Que lo cuente. Sí, sí. Y pensá una cosa, Flavio. Alejandra, bueno, medallista, panamericana. Ahora le enseña a las pibas acá, taekwondo, para que se defiendan. Va y busca a los golpeadores. Fabián, no sé si te acordás, campeón también argentino de boxeo. Pero también labura acá en el club junior de Lugano. Y el barrio es el barrio 20. Y ahora lo que quiero es otra historia. Pero contanos un poco de la más difícil, la que más te cuesta, que es ir a buscar a esas personas que son agresores y vos, por las tuyas, sin llamar a nadie, vas y los enfrentás. Es así, mano a mano. Sí, sí, sí. El tema es que, bueno... Hola, Flavio, ¿cómo andás? Buen día. Hola, Ale. Sí, el trabajo que sigo todavía, sigo haciendo. Hola, Ale. Hola, ¿cómo andás, Flavio? Bueno, el trabajo que te comenté la otra vez lo sigo haciendo, pero bueno, todo a pulmón de nuestras chicas y nosotros, porque todavía no tenemos ayuda. No tenemos espacio, estoy peleando por un espacio para poder ayudar a las pibas. No tienen psicólogos. Estoy pidiendo todo, pero nadie me da importancia. Parece que nos interesa lo que estamos tratando de combatir, que es la violencia de género, ¿no? Sí. Alejandra, para recordar un poco lo que es tu labor. Sí, 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 todos los días, todos los días. ¿Cómo accionás con las mujeres que se te acercan y te dicen, mirá, sufro violencia de género, pero no me queda otra, me quiero quedar en mi casa? Claro. ¿Cómo las asesorás y cómo las entrenás? ¿Y a qué situaciones extremas has llegado también? Sí, sí, sí. Yo cuando ellas vienen, que ya vino dos casos más, estoy en el tema, digamos, yo ellas vienen, me dice Alejandra, no aguanto más, estoy cansada de tantos golpes, de tanto maltrato psicológico, a veces no me golpean, pero me trata tan mal que me siento mal. Y había una piba que se quería matar porque ya no soportaba más. Y como yo estoy pidiendo ayuda, que nos den un psicólogo para un espacio donde meter a esa chica para poder ayudarla. Te derivan a un lado o al otro. A veces tienen 50 mujeres atendiendo, no te ayudan en el caso, la chica se tiene que volver a su casa. Y bueno, yo les digo que venga, entrenemos un poco acá en este gimnasio. A veces lo hacemos en la calle, porque a veces está ocupado el lugar, porque también hay boceo. Y entrenamos y bueno, les enseño una técnica como para poder surfar del momento. Pero ellas están mal. Y las cosas se están yendo de las manos y nadie está haciendo nada. Y después están con que venden violencia de género en todos lados. Y cuántas chicas están muriendo y nadie hace nada. Alejandra. Entonces, digo, ¿cuándo me van a dar un poco de importancia? Alejandra. Sí. Está bueno esto que vos marcás, porque vos decís, yo las puedo entrenar, las puedo asesorar, las puedo acompañar en el día a día, pero lo que se necesita también es un acompañamiento psicológico para estas mujeres que tampoco pueden romper un vínculo que es totalmente tóxico, tanto para ellas como para sus hijos, que deben estar en medio de estas situaciones de violencia, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, los chicos sufren un montón. Es verdad, sufren mucho porque la vena de la madre que está tan golpeada. Después hay otro caso de que hay una nena de 18 años que ve que el padre la golpea a la madre y ella dice, yo estoy cansada, espero, no quiero estar más en mi casa. Tengo pibitas de 17, 18 años que están pasando por ese tema. Y así los chiquitos de abajo, ¿no? Es muy fuerte.